¿Mis vendedores necesitan capacitación? Seguramente más de una vez te has preguntado si tu fuerza de ventas requiere de ser capacitada. Bueno, desde luego de entrada, no solamente la fuerza de ventas, sino cualquiera de la empresa, tenemos que tener un programa de capacitación anual. En el caso de los vendedores, por las exigencias del mercado, la alta competencia, las dificultades de los mercados hoy en día, definitivamente necesitas estar capacitando tu fuerza de ventas. Sin embargo, independientemente de que la capacitación es algo que debes de hacer cada año, te voy a brindar seis señales que indudablemente te van a hacer decidirte por capacitar tu fuerza de ventas. Hay ciertos aspectos que son muy observables y que denotan que tu equipo necesita ser capacitado. El primero de ellos es tu fuerza de ventas, un vendedor, dos vendedores, tres vendedores, tu fuerza de ventas tiene pocos prospectos, prospectan poco, consiguen pocos prospectos. ¿Qué pasa? O sea, no tienen claro probablemente el perfil de las empresas objetivo, el segmento a que te diriges, o ellos no saben perfilarlo, ellos no saben buscarlo, se pierden. Estamos hablando sobre todo de vendedores novatos, de vendedores con poca experiencia, y eso es un signo inequívoco de que necesitan aprender cómo hacerlo. Punto número dos, no logran conseguir cita. Vamos a suponer que tú logras que ellos empiecen a generar una cartera de prospectos, pero no logran hacer cita, si pasan los días y pasan los días y no logran ninguna cita. Es cierto, hoy en día no es fácil conseguir citas, y sobre todo si es por teléfono. La situación ha complicado y los decisores son más difíciles de acceder a ellos, pero aún así un buen vendedor con creatividad, con ideas, con empuje, busca generar citas. Si tu vendedor no lo está haciendo, seguramente le falta técnica para abrir, para contactar, para conseguir citas. Luego, imagínate que consigue citas pero no te genera ninguna cotización. ¿Qué está pasando ahí? Seguramente no está logrando generar interés en los prospectos, y eso es técnica, eso se aprende, eso se desarrolla. Tiene que ser una persona que sepa escuchar, tiene que ser una persona que sepa observar, tiene que ser una persona que sepa encontrar, como decimos, lo que le duele al prospecto para presentarle cotizaciones. Es otro síntoma inequívoco de que necesita capacitación. Cuando tiene cotizaciones, logra generar cotizaciones, pero solamente las acumula, no logra hacer conversiones a cierre, ahí estamos hablando también de otra situación. Desde luego que hay otros aspectos que entran en juego, la competitividad de tu marca, el precio, condiciones del mercado, el cliente, si lo necesita o no. Pero sí debe de haber un factor de conversión en cuanto a la relación de cotizaciones y cierre. Si tú ves que no está sucediendo nada, por más, por más, algo está pasando en el vendedor y seguramente necesita una capacitación. Otro punto, tu fuerza de ventas no está motivada. La falta de motivación se puede ver a muchas, muchas cosas como lo vamos a ver en otro video, pero pues la ausencia de motivación, la falta de impulso que los lleve a vender ya la acción es indicativo de algo. Algo puede estar pasando y también puede ser una razón muy importante como para pensar en capacitarlos. Y bueno, el último que es una relación de todos estos que cada día son menos productivos y más productivos. Si hacemos a un lado temas como ambiente laboral, como problema de liderazgo, como problema de otro tipo, y aún así tus vendedores cada día producen menos, pues seguramente es el resultado del conjunto de estos factores que te estoy poniendo a tu disposición. Lo que sí es un hecho es que hay que estar capacitando a los vendedores. Con esto vas a tener más seguridad y te propongo que te ponga las pilas y busques temas en lo que deban de capacitarse tu fuerza de ventas. Hoy por hoy, el buen vendedor es aquel que está preparado. Preparar, ojo, y la preparación depende de parte de ellos, como un autoaprendizaje, búsqueda de soluciones y eso, pero también de ti como su líder. Tienes que tomar en cuenta que la capacitación es crucial en el desarrollo de la fuerza de ventas. Somos Enfoque en Ventas, nos puedes encontrar en enfoquenventas.com, todo lo relacionado con ventas para pymes. Hasta pronto. Gracias.